Sí, nosotros lo hemos así considerado sumamente importante que la vinculación de las empresas y el gobierno sea una vinculación muy transparente, muy estrecha, donde el trabajo en conjunto ha generado una respuesta muy positiva, donde en un primer semestre vemos cifras muy positivas, casi 7 mil empleos generados, pero con una curva muy ascendente. Día con día ahora se entregan recursos por 6 millones, pero la semana pasada se entregaron recursos por 7 millones y el mes pasado entregamos recursos importantes en todo el estado. Día con día se están entregando créditos suficientes para las empresas que están generando empleo, que si se requiere más, más recurso, nos envían más recurso y donde hemos llegado al tope nos han autorizado más recurso y eso pues es muy positivo. Nosotros también estamos buscando la forma de traer más recurso y que el gobierno del estado le ponga más, porque así podemos potencializar mucho más sus apoyos. Con la mezcla de los empresarios pues ya tenemos un apoyo general total de más de 10 millones de pesos. Nosotros participamos un 50 y un 50 por ciento. No, no, nunca hemos tenido problema porque es un trabajo dinámico, te repito, no es esperar a que llegue el mes de junio para hacer la aportación. Todos los días, todos los meses estamos haciendo aportaciones porque algunas son con mezclas, algunas son con recursos directos del gobierno del estado, algunos son mezcla del gobierno del estado con municipio. Entonces son infinidad de oportunidades que tenemos nosotros como Secretaría de Desarrollo Económico de participar y apoyar a las empresas.